El asesinato y tortura de Fátima, una niña de 7 años hallada sin órganos dentro de una bolsa en la Ciudad de México, disparó este lunes la indignación y la presión sobre un gobierno incapaz de atajar la crisis de violencia en un país con unos 90 homicidios diarios, 10 de ellos feminicidios. Con motivo de la investigación iniciada tras la localización del cuerpo de una menor de edad, en la alcaldía de Tláhuac, ofrecerá una recompensa de 2 millones de pesos a quien aporte información que permita dar con el paradero de toda persona que haya participado en la sustracción de una menor de edad, particularmente una mujer, que de acuerdo con material debido a grabación recopilado por policía de investigación, es quien posiblemente recoge a la pequeña de la escuela. Sin haber recuperado todavía la conmoción por el asesinato la semana pasada contra Ingrid Escamilla, descuartizada presuntamente a manos de su pareja, México amaneció con la noticia de un nuevo crimen escabroso. Ese es un informe para laprensagráfica.com